Yo tengo noches tan depresivas y estoy solito sin un amor Y si me acuesto entre vuelta y vuelta, ruedo en la cama, me tengo que levantar Y me pregunto que tantos problemas es que yo tengo para así pensar Si es que Dios me ha dado los dos brazos, si es que Dios me ha dado las dos piernas Si es que Dios me ha dado los dos ojos, si es que Dios me ha dado los oídos Si es que Dios me ha dado esta cintura y me has dado esta sesitura Mi autoestima la mantendré en alto Aunque hay personas que la quieren bajar Me abrazaré de un tronco fuerte Que nadie lo arranque, ni con la fuerza de Satanás Seré ojos ciegos y oídos sordo Para la gente negativa y mala fe Si es que Dios me ha dado los dos brazos, si es que Dios me ha dado las dos piernas Si es que Dios me ha dado los dos ojos, si es que Dios me ha dado los oídos Si es que Dios me ha dado esta cintura y me has dado esta sesitura No, 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 no Y de lo mío, mi loco